Una ronda de preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, bienvenidos, señores reporteros. Les agradecemos nuevamente por su presencia y por la cobertura que le dan a estas movilizaciones del EFPR. Por la reinstalación de la mesa de diálogo con el gobierno general. Justicia para Tomás Martínez Pinacho. El día de hoy, 16 de marzo, salimos a las calles nuevamente para continuar con nuestra jornada de lucha. Por salud, pan, trabajo y justicia en Oaxaca. Trabajadores del campo y la ciudad, salimos a las calles debido a la situación actual de crisis económica, sanitaria y en materia de justicia. Los menos protegidos por los gobiernos son los miles de trabajadores que por miles han sido despedidos o bien les han recortado sus salarios. Esta situación empeora con la pandemia debido a la falta de capacidad de infraestructura, falta de material, equipo y profesionistas suficientes para superar esta situación, teniendo que esperar a que empresas extranjeras puedan abastecer de medicamentos a los mexicanos. En el mes de febrero, realizamos nuestra jornada nacional de lucha por salud, pan, trabajo y justicia. En aquella ocasión, hubo el compromiso por parte de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para encaminar y resolver las diferentes demandas en materia de justicia y de gestión social. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido solución. Todo lo contrario. La política del doble discurso del gobierno federal es una realidad, pues mientras plantean mesas de trabajo, mandan a la Guardia Nacional amenazar a nuestros compañeros campesinos en Huatulco para que desalojen sus viviendas. La falta de seguridad social y la ausencia de justicia sigue siendo una constante. En México, durante el 2020, fueron asesinados 14 activistas, de los cuales 6 eran de Oaxaca, incluyendo al compañero Tomás Martínez Pinacho. La detención de otro probable culpable del asesinato del compañero Tomás Martínez no significa que haya justicia para nuestro compañero. Hemos visto en muchos casos como delincuentes libran la cárcel por carpetas de investigación sin elementos contundentes y jueces corruptos. Al gobernador Alejandro Murat y a la Fiscalía les somos enfáticos al señalar que empezará a observarse la justicia cuando sean detenidos y juzgados todos los autores materiales e intelectuales del cobarde asesinato. Nuestra jornada de lucha sostiene las siguientes demandas. Por justicia para el compañero Tomás Martínez Pinacho y cárcel para los autores materiales e intelectuales de su cobarde asesinato. Exigimos al gobierno federal la reinstalación de la mesa de trabajo por el cese al hostigamiento a los compañeros de Huatulco y por la regularización de las tierras para vivienda. Por la garantía de trabajo, apoyo económico y abasto alimentario a los trabajadores del campo y la ciudad ante la crisis actual. Por la construcción de centros de salud y hospitales, equipamiento médico y contratación de personal de salud para las comunidades. Por la consulta a los pueblos de Oaxaca, no a la imposición de megaproyectos como el corredor interoceánico en Oaxaca y el Tren Maya en el sureste mexicano. Así también por la recesión de todas las concesiones mineras otorgadas por los gobiernos anteriores y la salida de todas las empresas mineras de nuestro territorio. Unidad de todo el pueblo por la emancipación proletaria, Comité Estatal, Frente Popular Revolucionario. Este es el posicionamiento que como organización hoy damos a conocer en la movilización que sostenemos en cinco puntos acá del Estado. Está la toma, el bloqueo y la toma de la SCT de Bienestar. Está la toma del INPI. Está el bloqueo en el crucero de las ocho regiones exigiendo la presencia de Yosifel y el cumplimiento a las demandas que tenemos. Y está la exigencia ante la Casa de Gobierno del Estado para que intervenga, en que se aperture la mesa federal. También, que sirva cómo él hace. Y para que realmente se comprometan a cumplir con los acuerdos que se van dando en algunas mesas. Eso es la movilización, la toma que se tiene ante Fonatur en Huatulco para exigir que cese ese hostigamiento de la Guardia Nacional que pretende desalojar a los compañeros en varias ocasiones de terrenos que fueron expropiados a la comunidad por parte de Fonatur y que no les ha dado uso. Los compañeros decidieron tomarla por carecer de vivienda y allí permanecerán mientras se pueda y la organización nos preste la posibilidad de continuar adelante en que se regularicen esos terrenos para beneficio de los trabajadores y de los en tierra que hay en esa parte de la costa. Es nuestro posicionamiento, sí. Oye, en relación al comunicado que hizo la Fiscalía ya de un segundo detenido por el asesinato de Tomás Martínez, ¿cuál es el posicionamiento? ¿Cuál es su opinión? Bueno, hemos sido claros, esta detención se da días después del emplazamiento que dimos en la conferencia de prensa el día viernes. Nosotros hasta el día de ayer tuvimos conocimiento, no sé la fecha en que lo hayan detenido, pero lógicamente es un mecanismo que buscan ellos para decir estamos cumpliendo. La movilización según ellos no tendría razón de ser, pero sabemos que no son dos implicados en el asesinato de nuestro compañero, porque la forma como asesinaron a Tomás Martínez no es para que solamente dos personas hayan participado. Queremos la detención de todos los involucrados en el asesinato, sean materiales y principalmente los intelectuales. Queremos saber cuál fue el motivo y quién dio la orden de asesinar al compañero Tomás Martínez Pinacho. Para nosotros solamente es un elemento más que busca justificar que la fiscalía viene trabajando, viene haciendo las actividades que le corresponden, cosa de que son siete meses ya prácticamente y no hay más avances. El viernes pasado denunciamos que se nos oculta información y todo lo demás. Entonces, creo que esto es parte de ese ocultamiento de información porque no sabemos quiénes son los autores materiales y quiénes son los demás involucrados en el asesinato de nuestro camarada. Don Macario Otalo, después de la renuncia de Rubén Vasconcelos, ¿creen que mejoren la situación en la Fiscalía General del Estado? Bueno, por el momento no hay ni siquiera quien sea. No tenemos conocimiento de quién va a ser el próximo fiscal. De que mejoren, pues nunca ha sucedido tal cosa. Fiscales han renunciado constantemente porque no son capaces o por complicidades que tienen para no esclarecer los asesinatos de muchos activistas. Y ya hemos mencionado en ocasiones anteriores el caso de Beto Pasos, del compañero Huero Rafael y un sinfín de Catarino que nunca han resuelto los problemas. Hoy han dado estos avances mínimos por la presión que hemos ejercido con todas las movilizaciones. Pero de que mejore con el nuevo fiscal, lo dudo. ¿Problemas que usted lo se fue sin cumplir? Así es. Es más, creo que su renuncia obedeció precisamente a que no querían cumplir por la investigación tal y como debe de ser. Antes de presentar y dar a conocer los avances de su investigación simplemente renuncian y dejan tirados los asuntos que tienen que ser materia de investigación dentro de su trabajo y de su función. ¿Considera que la corrupción va a seguir adentro de la fiscalía? Bueno, esto lo hemos venido denunciando constantemente de que las complicidades entre las policías tanto estatal, vial, la agencia estatal de investigaciones y los mismos, la misma fiscalía al interior hay complicidades por eso no se resuelven los problemas. La corrupción de algunos ministerios públicos de algunos jueces y todo eso ha quedado evidenciado ¿sí? Ya ustedes mismos han dado informaciones en ese sentido de cómo gente que para la opinión pública son culpables simplemente salen en libertad porque la carpeta ha sido mal estructurada los delitos no han sido fundamentados y el juez viene, da su dictamen y simplemente justifica esto venía mal armado que era en libertad. Y ahí tenemos, por ejemplo, el primer detenido ¿sí? Ese primer detenido ustedes mismos informaron que ha sido una persona que ha cometido una serie de asesinatos y que ha salido libre precisamente por esos detalles. Entonces, las complicidades ahí están y yo creo que por esas mismas complicidades el fiscal prefiere renunciar a dar respuesta transparente. ¿Esa jornada por cuántos días va a ser? Pues vamos a mantenerla estamos exigiendo que se reinstale la mesa federal ¿sí? Ahorita acaba de llamarme el delegado de gobernación y una comisión se acaba de trasladar para allá ¿sí? Nos dicen que sus oficinas están en la colonia Reforma vamos a esperar acá para que la comisión nos traiga la información y ya valoraremos qué es lo que hacemos. ¿Qué otras demandas sociales trae? Bueno, ante el gobierno del estado